Lo que veo es que por la orientación de las inversiones del gobierno en lo que vamos a ser buenos en los próximos 10 años es en hacer túneles para trenes de alta velocidad. Y a lo mejor podemos exportar la tecnología, pero a lo mejor no. Entonces, es importante que no pongamos todos los huevos en la misma cesta, como he dicho. Y efectivamente yo reconozco que el gobierno está haciendo un esfuerzo en I+.D. y que lo tiene que hacer también la empresa privada, pero que es la I+.D. lo que nos va a llevar a ser buenos en otras cosas. Entonces, respeto, por ejemplo, el problema del proyecto de expanación. Bueno, obviamente yo no soy conocedor de las interioridades de esta cuestión. Si hay problemas con la Universidad del País Vasco o no, no lo sé. También había problemas con el soterramiento del ferrocarril en las capitales y usted se ha implicado y ha conseguido un acuerdo. Quiero decir, eso se puede hacer desde el gobierno también. Bien, intentar llegar a un acuerdo porque la primera parte que me ha dicho es, no, hay problemas con la UPV. La segunda es, queremos que esa empresa, que ese proyecto trabaje con la industria vasca. Según las informaciones de prensa, el 77% de los contratos que licitó entre 2015 y 2016 fueron adjudicados a empresas vascas. Con lo cual, eso ya se está cumpliendo. Si el problema que hay ahora mismo respecto de la financiación, aparte del compromiso del gobierno central, es que hay problemas con la UPV, lo que le pido es implicación porque aquí hay investigadores de altas capacidades que podemos estar perdiendo. Entonces, sí creo que es una cuestión importante en la que el gobierno se puede implicar, igual que se implica ahora mismo con las infraestructuras relacionadas con el hormigón. Respecto a esa afirmación que hacen de que el tren de alta velocidad nos lo paga el gobierno central, no me ha respondido si en el programa 5.1.3.1 había partidas destinadas al tren de alta velocidad, se lo voy a decir yo, hay una de 10 millones de euros con el título de encomienda de gestión de proyectos y obras de la nueva red ferroviaria del País Vasco. ¿Vamos a recuperar también esos 10 millones? Sí, porque no están en la otra partida. Entonces, me gustaría que me lo aclarase. Respecto de la aportación al Consorcio de Transportes de Vizcaya para la construcción del metro, obviamente confío en lo que usted nos dice, evidentemente si es al 50%. Entiendo que las aportaciones de la diputación serán las mismas que le corresponden al gobierno.